El gobierno es un desastre, este gobierno también es socialista, este gobierno también es socialista. Para esto el gobierno va a ser un desastre porque hay Estado, cuando no haya Estado vamos a estar muy bien. Sabés que mis opiniones las puedo dar yo mismo, te cuento, las opiniones mías las doy yo mismo, no necesito que vos seas mi intérprete porque no lo podés interpretar, por favor, ni sabés de las cosas que hablo. Entonces, digamos, a ver, de vuelta, tenés esa forma de discutir con otras personas, te estoy hablando. Este gobierno, digamos, es socialismo, pero vos no sabés lo que es el anarcocapitalismo, vos no sabés lo que es el anarcocapitalismo. Pero no dijeron que vos no dijiste, vos no sabés ni lo que es Rothbard, vos no sabés quién es Popes, vos no sabés quién es Blogs, no sabés quién es Blogs. Pero por eso, entonces, digamos, ¿cómo alguien se va a poner a hacer la interpretación de lo que yo digo si estoy yo para decirlo? Se levantó Sol Pérez de la mesa. No, está todo en orden. No, se volvió a sentar. A ver, retripear no es un pedido. Para que lo vean todos, lo puedo leer si quiere. Yo voy a decir algo como conductora de este programa. La verdad, a mí no me gusta, te voy a decir honestamente, y me sorprende de vos, que una participante, una co-conductora, una mujer, que es el primer día que está hoy, termine en esta situación casi llorando. ¿Por qué? Porque lo que yo leí, lo tuyo, quiero ser honesta. No, lo mío son RT, no son tweets, y los de ella sí son tweets, ¿eh? Lo de ella sí lo escribió ella, y yo, digamos, si hago RT, es RT. Javier, Javier. Ahora, si no les gusta, no es mi problema, es de ella. Javier, Javier. Yo no escribí nada sobre ella. Me lo dijiste chorra y violenta, y señalándome y gritándome. De vuelta, seguí sin entender el ejemplo. No, ningún ejemplo, pongamos a este palabra. Otra vez volví a explicar. Te lo pido, por favor, siempre hemos tenido mucha armonía, mucho buen programa, esto a mí me pone mal. La armonía, la desarmonía no la tiene que llamar. Y sobre todo el primer día de nuestro programa. A mí no me importa el rating, ni nada por el estilo. ¿Quieres ver las cositas que escribe la señorita? Me parece muy violento agredir a una mujer. Javier, pare, pare, pare. No, no, porque esto, digamos, son pruebas interesantes. Javier, no me obligues a que te diga muchas gracias por haber venido. Ok. No me obligues a eso. Ok. Gracias. Entonces, se termina acá la conversación de esto, de esta violencia. Esto lo pueden arreglar con abogados, pero toda agresión, como individuos, como mujer, me parece sumamente desagradable. Basta, Javier. Te lo pido, por favor. ¿La rotura de ano, te parece, todo eso? Te lo voy a decir, porque de verdad que estás diciendo como que no sea agresiva. Y yo te dije, misógeno. Son tuits míos. Yo me voy a retirar, pero no voy a compartir, no voy a compartir de verdad una mesa con esta persona. Yo le dije al ruso que no vengo más y aparte que yo me voy a ir de cuarzo, pero yo no voy a trabajar en un lugar donde el primer día que yo vengo, sabiendo las agresiones que este señor hizo al aire y por Twitter, me invitan encima a venir. Muchas gracias por haber venido, Javier. No, vergüenza. No, te quedás. Muchas gracias, Javier, por haber venido. Gracias, Marcela. Y bueno, seguimos hablando otro día de economía. Qué situación, qué situación. ¡Gracias!